Y nos vamos entonces con la segunda cuenquita chinguida Voy a pedirle a la nada que se lleve tu recuerdo, tormento del alma Que se lleve tu recuerdo, tormento del alma Que se lleve tu mirada, y también mis sentimientos, tormento del alma Voy a pedirle a la nada, tormento del alma Nada tuyo me sirve, y eso es muy cierto Yo te di mi cariño, no es sufrimiento, tormento del alma Nada tuyo me sirve, y eso es muy cierto Tormento del alma, no es sufrimiento Ay sí, aquí me tienes Esperando que el tiempo ahí se lo lleve Tormento del alma, ya tu amor no me sirve Por imposible Para bailar el gato se necesita Para bailar el gato se necesita Una patita larga y otra cortita Una patita larga y otra cortita Para bailar el gato, antes el cuantro Para bailar el gato, antes el cuantro Dos muchachas bonitas, dos hombres mauchos Dos muchachas bonitas, dos hombres mauchos Voy a contarles señores Lo que me pasa en San Pedro Me encontré en un pasamiento Todo es un viejo de negros Sus ojos molenos pulan de mí Y yo sin los cuantos yo no puedo vivir Me dirás que sí, me dirás que no Y no por tus ojos me muero de amor Negro eran los caerinos Negro puñados y suernos Y el cura que los cantó Era negro mi bandera Sus ojos molenos Dejo la noche El cura que los cantó Dejo la noche Y el cura que los cantó ¡Gracias! 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 ¡Vamos nomás! Cuando en las noches lloran se sienten las cachampallas Los duendes del agua, asustando las mojarras Los duendes del agua, asustando las mojarras De las ambas de orar, y así te quiero cantar ¡Gracias! 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 Viajaron especialmente de Mendoza, brindemos un fuerte aplauso al valet con clárico la ciudad. Muchas gracias les damos por el espacio que nos concede. Les dejamos el corazón de pantalón entre ustedes. ¡Gracias! Vengo de la cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad. Traigo luna para su jardín, mi ramito de sonrisa en flor. También traigo dulce de amistad, pa' la pena y el dolor. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor. Traigo luna para su jardín, mi ramito de sonrisa en flor. ¡Gracias! ¡Gracias! Vida, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lándido temor Que fue permanente emoción Ay, fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel Sellado en la piel Que fue permanente emoción Que fue permanente emoción Gracias